Estamos notando que el deterioro que está sufriendo el edificio por su antigüedad no está presupuestado como para hacerle las mejoras necesarias para que los pacientes tengan una atención digna. El reclamo de nosotros como vecinos, no como usuarios, pero sí atendiendo al usuario que son condiciones indignas para darle un calificativo. Los techos se están cayendo, se han hecho algunas mejoras, pero indudablemente que no está en la actual gestión disponer que el hospital, que es un hospital-escuela, siempre lo fue, tenga las condiciones necesarias en condiciones para ser atendida al paciente. No solamente el paciente, sino el futuro médico también que tienen. Se han achicado espacios post-pandemia, esos problemas bien puntuales. El gremio lo sabe, lo han denunciado, han hecho reclamos. El personal no puede venir a dar la cara, no sé por qué. Nosotros somos vecinos, escuchamos de ambos lados y vinimos a hacerlo público y directamente al señor gobernador, que atienda el estado del edificio y la demanda cada vez mayor de la atención a la salud pública. Acá están de todos los alrededores, todavía hay de pueblos alrededor que vienen a atenderse. ¿Qué sectores propios del hospital están los inconvenientes? Bueno, fundamentalmente, por ejemplo, en la zona de Rayos. Rayos se ha comprado un equipo de última generación, costosísimo en dólares, que necesita un ambiente especial con aire acondicionado y realmente es deplorable el estado en que está. De esa manera, los equipos van a durar muy poco. Repararlo va a ser costosísimo en dólares. Y fundamentalmente, por ejemplo, la sala de pediatría fue desalojada por el COVID para contar con esas camas, pero nunca se volvió a poner en funcionamiento. Sería fundamental porque de esa manera los médicos que están estudiando no pueden hacer la especialidad de pediatría en el hospital y ha dejado de funcionar también oncopediatría. Gracias. Gracias.